Ah, gracias Dios te aprieta, no te ahoga Pa' que tú crees conciencia Gracias, bendición y gracia Todo lo que nos pasa Tiene una razón Una razón Gracias, bendición y gracia Todo lo que nos pasa Tiene una razón Ya, ya, dice, dice Yo se he cogido cantos ojos en esta vida Me he dado duro contra el piso Pero Dios quiere que siga Aprendiendo mis errores Siendo mi hombre en el camino Porque soy igual que usted Del agua no puedo hacer rino Yo solo soy otro humano en esta tierra Que aunque hable de amor y paz No puedo parar la guerra Pobre de aquel que a lo material se aferri Prefiero reírle en un coro Y a llorarle en un ferra Aunque uno pone y dispone No es como uno supone No es pa' que tú le cuestiones Si él lo quita y él lo pone Aunque uno pone y dispone No es como uno supone No es pa' que tú le cuestiones Si él lo quita y él lo pone ¡Gracias! 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 ¡Es un abrazo!